El Todopoderoso les bendiga, mis amados hermanos y amigos, hoy estamos disfrutando de una rica comida, gracias a nuestro hermano Víctor Manuel Dubón García, que nos envió esa bendición para disfrutar con todo el equipo de trabajo. Aquí está el elenco de la página Jesús, una luz en tu camino y también de nuestro canal en YouTube. Aparecemos como Pastor Luis Miguel Talavera. Nuestra página en TikTok aparece como Pastor Luis Miguel Talavera. Si todavía no me siguen, síganme. Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Tenemos videos poderosos por ahí. Aquí está mi esposita linda, amada. Dios le bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Ahí está mi hija linda. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Aquí está una nueva actora. Esta es hija del otro amigo que no está presente con nosotros. Dios le bendiga, hermano. Amén. Aquí está mi hermanita Yescani. Dios le bendiga, hermano. El oficial Elías. Muchas gracias por este alimento que nos ha enviado. Aquí está nuestro hermano Manuel. Gracias, gracias por esa bendición. Aquí está el amigo. Siempre gracias, gracias, gracias y muchas gracias por el alimento que nos han brindado aquí a nuestro equipo del elenco y nuestros hermanitos aquí. Aquí estamos disfrutándola en familia. Amén, amén. Por aquí tenemos nada más y nada menos que a nuestra hermana Roxy. Dios me lo bendiga, hermano. Y muchas gracias, oiga. Amén, amén. Y aquí están estos niños, pero entre estos niños está un actor también, nuestro hermano Moisés. Dios le bendiga, hermano. Y también está la otra actora. Hola. Está un poco tímida. Aleluya. Qué bendición, qué bendición, qué gozo, qué alegría. Así que Dios le bendiga, mi amado hermano. Y Dios bendiga a toda esa gente linda que de una y otra manera nos ha bendecido. Que el Todopoderoso les bendiga. Amén. Buen provecho.